Tras la crecida del río Sainzidre y observar la gran cantidad de agua que pasó por el dique, surgió en redes sociales que había problemas de abastecimiento, situación que desmienten en acueductos y alcantarillados. Ayer, según informaron, se presentó un problema, pero se resolvió rápidamente, porque cuando pasan ese tipo de eventos, activan el punto de captación de la pisota, así que afirman que no hay problemas de abastecimiento de agua potable. Lo que hubo fue una crecida de lluvia muy fuerte, vimos todos, nos enteramos por los medios de que hubo una cabeza de agua. Esto es lo que sucede, que hay mucha sedimentación, mucho barro, el agua está como muy turbia. Lo que sucede con esos casos es que la planta de tratamiento sale de operación, no podemos procesar esa agua porque está demasiado turbia. Si al sacar la planta de operación, los usuarios siguen consumiendo el agua, lo que sucede es que ahí los tanques se nos bajan dos niveles y esa fue la afectación que hubo el día de ayer, en el transcurso de la tarde y la noche, donde digamos hubo barrios que se quedaron sin agua. En este tipo de situaciones, las autoridades toman las previsiones del caso. Sin embargo, ya nosotros tomamos las medidas alternativas y tomamos otra fuente, que es la fuente de la pisota, que nos cubrió el abastecimiento de la planta para su proceso. En estos momentos los tanques están en sus óptimas condiciones, no hay problemas de desabastecimiento, tal vez lo normal, alguna jugada que haya que reparar y que haya que suspender el servicio por algún sector, pero por lo demás todo está bien, el servicio no se suspenderá, está todo normal en este momento. Asimismo, indican que la población tiene que corroborar la información, ya que se rumoró que no habría agua por cuatro días. Sí, eso es totalmente falso, es totalmente erróneo, la planta está trabajando en condiciones normales, lo de ayer fue un caso normal, digamos de turbidez, pero por lo demás todo está bien, no tenemos ningún problema. En el AIA indican que cuando se da un desabastecimiento realizan la comunicación pertinente, además indican que en el 2015 se reconstruyó este dique, que es el punto de captación que permite abastecer de agua potable a los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores.